Creo que es una buena noticia que en nuestro país ya se pueda hablar tranquilamente de fiscalidad y de impuestos, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Hemos escuchado a la OCDE decir que necesitábamos un impuesto del 15% para el impuesto de sociedades. Y tenemos que entender que la fiscalidad va orientada principalmente a dos cuestiones. Por un lado, a redistribuir la riqueza y por otro lado también al cambio de hábitos. Tenemos desde esta perspectiva donde se incluyen los impuestos verdes, que estaban ya recogidos en la ley de cambio climático, pero faltan dos por desarrollar, como es el de las actividades portuarias y el de las empresas contaminantes. Y por otro lado, estamos hablando de un impuesto para luchar contra la obesidad infantil. Ahora mismo en Cataluña hay un 12% de niños y niñas que padecen obesidad infantil. Hay muchos casos en los que viene por la alimentación, otros no, pero sobre todo nosotros vamos a los casos en los que estamos hablando de obesidad infantil a causa de la alimentación. Y aparte es un impuesto que es finalista. Por tanto, es un impuesto a los ultraprocesados con el dinero que se recapte, que va destinado a los pequeños productores y a favorecer el comercio local y de proximidad. Por tanto, desde esta lógica de la de cambio de hábitos para llevar una vida más saludable y para reforzar el consumo de proximidad, es la medida en la que planteamos este impuesto. Y un otro tema que también para nosotros es importante es el tema de la fiscalidad. Y en este sentido, los presupuestos sí que contendran un impuesto que va a prevenir, que va en contra de la obesidad infantil. Creo que es una buena noticia que en este país se ha normalizado hablar de fiscalidad, no només en el nostre país, sinó que ho estem veient arreu del món. De fet, l'OCDE, el G8, fins i tot ja parla d'un impost d'un 15% d'impost de societats. I nosaltres considerem que el tema de la fiscalitat ha anat per un costat a redistribuir la riquesa, però també a canviar hàbits. En aquest sentit, va encarrilar tota la part de fiscalitat verba. I en aquest sentit, l'impost del qual nosaltres parlem, que és per a aliments ultraprocessats, que a més és un impost finalista, els diners del qual van a protegir els petits agricultors, a fomentar el comerç de proximitat, nosaltres també considerem que és important perquè va a afavorir el canvi d'hàbits. Tenim un 12% de nens i de nenes al nostre país que pateixen obesitat, no sempre per l'alimentació, però també per l'alimentació. I crec que és importantíssim reconduir aquest problema, que és un problema de salut pública.